Música Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos hermosillo, son, frente a frente se encontraron Carla Gini García y Eduardo Jorge Moussinit ante el altar de la parroquia de la Santísima Trinidad para jurarse amor eterno, contando con la bendición de sus respectivos padres. El importante suceso fue celebrado en grande en la Hacienda Real San Miguel, donde los ahora esposos ofrecieron un espectacular banquete para sus seres más queridos. EXPLS VABR 2018 Calificar la nota 0 Rating Yo Expreso Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X Resultados de la encuesta Emotarlo en la Hacienda Real San Miguel, donde los primerosGER Gracias.